Partida nueva, mi gente. A ver... Velcario, ¿estás preparado para ver semejante locura y personaje que me voy a crear? La verdad es que no lo sé, pero quiero saberlo. A ver, a ver si se le quito la ropa, ves. Ya, ya me tengo la sangre. En modo sexy. ¿Ya estás con esas? En modo sexo activado, ¿estás? A ver, vamos a ir a... Aquí. Cargar favorito. Este va a ser nuestro personaje. A ver, a ver. Tremendo, tremendo, loco, épico. Con su mentón, súper afilado, peinado samurái. Dispuesto a gastarte una broma. No puede ser. A ver, ¿enseña su rostro? ¿Me enseñan su rostro, por favor? ¡Ah, es precioso! Te encanta, bro. Yo lo sé, yo lo sé. Qué guapo, te has salido. Tiene cara de luna. Tiene cara de luna, sí. Pero se nota, ¿no? Se nota por dónde van los tiros. Vamos a ver, nombre. ¿Dónde van los jokers? Jokermaster. Todo perfecto, bro. Perfecto. Podría elegir el tipo de cuerpo B para ponerle tetas, tío. Ya está. No me parece una mala idea, pero voy a terminar poniéndole el tipo A. Porque, bueno. Vamos a hacer así. Y aquí le voy a meter el Cenizas de Diablillo Colmilludo. Personaje, vamos a decir que es el Joker, aunque es nuestra versión rara del Joker. Y yo creo que ya está todo, ¿no? No sé. Porque es aspecto, nombre y ya, ¿no? No hay que hacer nada más. Así que, comenzar la partida con estos personajes de... Vamos allá. Primera vez en un juego tipo Souls. Así que, a ver qué sale. Moriremos... ¿Cuánto va a ser el tiempo que estaremos vivos? ¿5 minutitos? ¿El volcán? El grande Rey de Elden, fue aburrido. En nuestro hogar, por lo largo del valle, los muros entretenidos. Vaya nombre le metieron a la reina ¿Qué? ¿Cómo? El nombre es de la reina Entendí, me la metió la reina ¿Cómo? No, yo tampoco lo había entendido ¿To perish? Soon, maricas offspring, demigods all Claimed the sharks Of the elder ring The mad taint Of their newfound strength Buah, como mola el charraco ese ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Aquí! ¡Hijo de puta! ¡La madre que te parió! No. El maestro de los malos pueblos. El siempre brillante... ...Gol. ¡Y por eso le llamas Griffith! Todos se sabían... Fufufufu ¿Qué? ¿Qué pasa mía? No te puedo abrir ahora Aguanta un poquito ¿Qué? Bueno, ahí estamos Lo gracioso es que creo que puedes hacer una armadura estilo bufón, tío, eso me lo voy a pillar, ¿eh? ¿Espada estilo bufón? No, no, armadura, armadura, como si fueras un bufón No Pues ni pa' jolera Vamos allá, parece que ya podemos empezar ¿Leer mensaje? A ver, el inventario ¿Vale? Ah, vale El dedo marcito de sin luz, que mierda esto Inventario 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 A ver Bueno, ¿qué? Vale, equipamiento Y ahora ¿Tienes la intención de hacer un circuito o vas a improvisar como yo? Como un circuito O sea, ¿tienes pensado tirar por algún camino concreto o perderte por el mapa? Perderme por el mapa, supongo Ok Ok Vale Joder, my god Es que para hacer un circuito tendría que saber, así que hasta que no tal, voy a empezar improvisando un poquito por aquí Ajá Primero muerte ¡Bien hecho! A ver, a qué pasa si me he tirado por ahí Ah, tiene ese escudo con el samurai Recuperar unas perdidas, leer el mensaje, y para correr, voy a mirar en controles, tiene que haber una cosa por aquí, sistema, configuración de controles, saltar bien, agachárselo, levantar así, vale, vale, ha venido hace esta, vale, 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 vale. Vale, vale. 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 No, no tienen vida. Vale, hay un bozo aquí ahora. Un fraude el estés. Qué bueno es. Cofre de tesoro más adelante. No me fío. Este sí que no me fío. ¿Hay alguna tecla para correr? Ah, sí. Yo la tengo en el Majus, pero tú utilizarás tecla de ratón, imagínate. Así que no lo sé. Para ti. Bueno, mirás. Digo, utilizarás... Bueno. Moverse, avanzar, retroceder, izquierda, derecha, dar un paso hacia atrás, rodar, correr, vale, es mantener, me imagino. Bueno, vale. Sí. Vale. Las peleas a caballo me parecen mucho más fáciles que a pie, la verdad. Opa. Hostia. Yo me meto la primera. Vale. Vale. Vale, me han matado ya. Estaba intentando, pero igual, como pegarse, vale, porque es el primer boss que te pone y es un boss. ¿Qué se siente? Estaría guay que me hubieran dejado un bichito para practicar, porque algo de vida le quité, por lo menos. Le conseguí dar, creo que tres espadazos, para mí ya es un hito. Porque no sé cómo funciona el arco, tío, porque creo que con arco se hubiera sido más cómodo. Tengo que ver cómo se hace para dispararle con el arco fácil. Vale, aquí nos han partido la cara, básicamente. A ver qué hacemos. Vale, aparece aquí el burro, caballo, asno, lo que sea, ¿no? Pony. Pony salvaje. Pony, pony. El cuerpo de pony. Si viene en tu vida, peligro es pony. Pony salvaje. Pony salvaje. Vale, subí el brillo y se ve oscurito. Bueno, lo está tirando bastante bien mi ordenador, no me espero que lo tirara también. Bueno, en el momento parece algo interesante. Bueno, ahora nos levantaremos, supongo. Vale. Vaya. Hace falta comer en este juego, ¿no? No. Para curarte, sí. Buah, estoy contra un miniboss que es la hostia, tío. Es rarísimo. Vale. 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 Me está mandando que dé un salto. Debería de saltar y hacerle caso. Bueno, vamos a hacer aquí un experimento. El esto, ¿no? Bueno. Me está dando un Adobe. Vamos a hacer ni ti. Llegar un salto. Debería de saltar y hacerle medio. Lo de la gracia que es, la hoguera, no? Si, son hogueras. Usar llave de espada petria, que es esto? Pues una llave que tienes que conseguir explorando. Me está diciendo que pruebo con la palanca. Bueno, no se donde me estoy metiendo. A abrir. Oh, se le fuera. Vale. Oh, sí. Tarnished, Darwin. Vieras a las tierras entre el reino de Elden. Hmm? Claro que tienes. No hay maldición. Infortunadamente para ti. Vale. Interesante. You are maidenless. Without guidance. Without the strength of runes. And without an invitation to the round table hold. You are fated. It seems. To die in obscurity. Bueno, pues muchas gracias por ser tan amable. Hay como NPCs muy agradables, eh? Gracias por verano... Haul! El州 de la V ¡Suscríbete!